Hoy nació el despertar en mi país Hoy como una explosión de raíz El descontento de todo un continente Se une en el grito de la gente Ven lo que pasa con la injusticia Ven lo que pasa con la desigualdad Mira cómo tratan a la gente civil Le dan con el paro, con paz y el fusil Y ahora el pueblo se alza En la lucha con voz de gigante Militando siempre adelante El pueblo unido jamás será vencido Y ahora los bajos y peligros Mandados por el presidente Haré vivir al pueblo Ojo a palo con sangre con sangre Todo el mundo abierta China y se despierta Sin violencia una nueva constitución Basta de abusos y no más colusión Y ahora el pueblo se alza En la lucha con voz de gigante Militando siempre adelante El pueblo unido jamás será vencido Y ahora los bajos y peligros Mandados por el presidente Haré vivir al pueblo Ojo a palo con sangre con sangre Y en 2020 La historia está presente El destino del pueblo mapuche Es el futuro del pueblo de Chile La opresión de ayer Es la violencia de hoy No a la violencia del estado Y ahora el pueblo se alza En la lucha con voz de gigante Militando siempre adelante El pueblo unido jamás será vencido Y ahora los bajos y peligros Mandados por el presidente Haré vivir al pueblo Ojo a palo con sangre con sangre Ojo a palo con sangre con sangre Sanche con sangre Ojo a palo con sangre con sangre El pueblo unido jamás será vencido La vida es una gran heranera Le pásalo un petito, pásalo un petito, pásalo un petito, pásalo un petito